¿Cómo es eso de que Fujimori se decara culpable pero al mismo tiempo no? Bueno, lo que él ha planteado es un mecanismo mediante el cual evita un juzgamiento con la finalidad de evitar algún tipo de costo por la cantidad de testigos que lo incriminan. O sea, él acepta los hechos, pero por otro lado plantea que por esos hechos no tiene culpabilidad porque sostiene que con la devolución o con la restitución de dinero ya se anuló la anticuridicidad del hecho. ¿Es una medida desesperada? No tanto como desesperada, siguiendo sus términos pragmáticos como él dice. Él no tiene ningún testigo que respalde una posición. La Fiscalía ha presentado 29 testigos y en el expediente existen cientos de documentos que respaldan la posición del Ministerio Público. Esa es la finalidad por la cual él prefiere declararse culpable. Porque sabe bien que la repercusión de una sentencia condenatoria se puede disipar rápidamente, en pocos días. Pero sin embargo, un proceso largo que dure varios meses tendría mayor costo político para él. ¿Fujimori puede afirmar que Montesinos lo coaccionó para entregarle los 15 millones? Imposible. Sin el respaldo de Alberto Fujimori, Montesinos no era absolutamente nada. Montesinos no era un jefe militar. Sin Alberto Fujimori, Montesinos no tenía ningún poder. El poder que tenía Montesinos era un poder delegado de Alberto Fujimori. Porque Fujimori permitió que Montesinos sea su voz ante las Fuerzas Armadas. Lo que Hermosa Ríos denominó su interlocutor vale. Cuando ya Montesinos está en Panamá, el señor Fujimori dio una resolución suprema, el 25 de septiembre del 2000, felicitando y reconociendo y agradeciendo en nombre de la Nación por los servicios que había brindado el señor Vladimir Montesinos. Si Montesinos era una amenaza cuando estaba en el país, ¿por qué el señor Fujimori tenía que darle una resolución suprema? Agradeciéndole en nombre de la Nación por los importantes servicios que había brindado Montesinos al país. ¿Qué pruebas existirían para probar que Fujimori no fue coaccionado? El comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de fecha 20 de septiembre del año 2000, en el cual toda la cúpula militar brindó su respaldo al señor Alberto Fujimori. Dos, el hecho de que el señor Fujimori, después de la discusión del video Curi Montesinos, el señor Fujimori recibió a los jefes militares en Palacio Gobierno. Punto tres, el hecho de que Fujimori, en los días posteriores a la discusión del video, continuó normalmente pernoctando, durmiendo en dependencias militares. Punto cuatro, el hecho de que Fujimori no cambió en ningún momento a la cúpula militar. Punto quinto, el hecho de que Montesinos siguió viviendo en el Servicio de Inteligencia Nacional. Punto seis, Montesinos siguió teniendo las mismas funciones, las mismas actividades. Punto siete, el mensaje a la Nación que dio el señor Fujimori el sábado 16 de septiembre del 2000, fue previamente consultado a Vladimir Montesinos. Es una farsa, es una mentira, el engaño, el chantaje de un golpe de Estado. ¿Y se sabe de dónde cogió Fujimori dinero para parchar este robo al Estado? De eso justamente no hay una investigación todavía. Justamente la Fiscalía está solicitando una investigación para esclarecer, para que se descubra el origen de dónde salió ese dinero. Según la versión, subrayo, según la versión de Vladimir Montesinos, ese dinero salió del propio Servicio de Inteligencia Nacional, de las remesas periódicas que enviaba el señor Montesinos a Palacio de Gobierno, a través de diversos jefes de funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Y después de este juicio, por qué otros crímenes le toca responder a Fujimori? Hay un juicio que es un juicio acumulado también por temas de corrupción, donde se van a tratar básicamente tres temas. La operación de reclutamiento de congresistas tránsugas, dos, todo lo que es chuponeo telefónico, tres, la compra de medios de comunicación. Finalmente, fiscal, ¿qué se siente ser el acusador de Fujimori? Lo que siento es una culminación de mi trabajo. Comencé conociendo casos que quizás no fueran muy importantes. Siento una culminación y una satisfacción de poder aportar algo a la sociedad a la cual yo me debo y de la cual yo soy solamente un servidor más. Es la primera vez que un expresidente reconoce haber cometido un delito en audiencia pública.